Música Hay un minuto de mujeres que traiciones Fueron consumiendo las botellas Fueron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos y cinco veces De pronto se me acercó un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Y me dijo, les indico compañero Que no hable mi presencia de las damas Y me dijo que nosotros simplemente Hablamos que no hay que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Me dijo que yo soy uno de los seres Que no haces apuntando los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Vamos a ver Rápido que la leche a pedazos Nunca en el retorno mis queridas No se tiene que sufrir cuando se ama No soy aún más de bonas de mi vida No se pasa nada de una dama Si pudiéramos morir en la cantina Y nunca lograríamos olvidarla Y nunca en el retorno mis queridas 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 Gracias.